Y un bravísimo enorme para nuestros siguientes invitados que llegan aquí con su energía bonita. Ella es señorita Colombia, modelo, presentadora, creadora de contenido, el actor, productor, teniente de Fragata, pero sobre todo los dos papás de Jacobo. Ellos son... ¡Pedro Payares y Lucía Aldana! ¡Qué lindo! ¿Cómo van? Muy bien, contentos de estar acá. Sí, no, qué alegría, Marce. ¿Primera vez juntos en Bravísima? ¿Primera vez, sí? ¿Cierto? ¿Habían venido cada uno por su lado? Cada uno por nuestro lado, pero la primera vez que estamos los dos acá. Y hace años no veníamos, pero años. Hace mucho tiempo, así que vamos a exprimirlo, vamos a aprovechar su llegada aquí a Bravísima. ¿Trasnochados por Jacobo? Un poquito. Un poquito. ¿Cuántas cosas del sueño continuo están teniendo? No, casualmente anoche fue durísimo. Sí. Pero aquí estamos felices. Aquí estamos. Felices de la invitación. Sin embargo, ya había venido teniendo unas noches mejores. Sí. Pero sí también los anteriores meses, complejito. ¿Y uno como hombre qué? ¿Hacer barra? ¿Apoyar? ¿A decir aquí estoy para lo que necesites? No, no, no. ¿O hay que involucrarse? No, yo les tengo que decir que Pedro es el que se levanta. ¿Qué? Él es el que le da el tetero a Jacobo. Ahí está la huella. Sí. Pero eso es muy frecuente porque uno como hombre Pedro a veces asume el rol de aquí estoy para lo que necesites, pero tú eres la mamá. Sí, claro, es que inevitablemente la mujer, la mamá es la que tiene la mayor carga y es inevitable porque pues es la mamá, lo llevó nueve meses en su vientre, es la que los alimenta. Entonces como que uno tiene un rol de, bueno, ¿cómo te ayudo? Sí. ¿Cómo hacemos? Aquí estoy para aplaudir o aunque sea, para hacer barra. Total, para hacer barra, pero yo creo que en la medida en la que las cosas van avanzando hay cosas en las que uno se puede ir involucrando. Yo, por ejemplo, desde el principio comencé a hacerme cargo de toda la logística hogareña, es decir, aseo, lavado de teteros, todo lo que era, desayuno, alimentación, todo eso. Ahora, luego de que el tiempo iba pasando, a Jacobo le damos tetero de leche materna. Ok. Entonces eso es algo que yo puedo hacer. La congelan y... Exactamente. Y en la noche, pues en sus levantadas en la noche, pues yo lo puedo hacer. Entonces pues yo lo hago. Ok, yo también me levanto. Claro, porque es que... Yo me levanto a sacarme la leche. Nos toca repartir las funciones. Ese repartirto. Es casi un 50-50. Es un trabajo en equipo. Jacobo tiene casi seis meses. Llevan nueve años de casados. Sí. Once años de estar juntos. Y una fan desde siempre enamorada, porque vamos a conocer de esa historia de amor que Lucía le tenía un poco la perseguidora. Lo estabas casi que manifestando cuando estabas muy jovencita. Yo tenía ahí el reojo. A Ellen en algunas producciones. Pues sí, la verdad no puedo decir mentiras. Pedro me lleva 10 años. Ok. No parece, pero sí. No, no parece. No, no parece. No, no parece. Pero sobre todo porque Pedro, pues, come años. Mucho. Porque si es muy jovencita, Pedro se ve súper... Él les come años porque hace mucho ejercicio, además. Sí, súper deportista. Entonces, pequeñita, jovencita en Cali, lo miraba de reojo. Cuando tenía 15 años, yo veo a Pedro en televisión y yo me enamoré. O sea, me enamoré completamente de Pedro. ¿En protagonistas? Sí, desde protagonistas. Obviamente, primero lo que uno ve, su físico, su forma de expresarse, de hablar. Y él empezó a hacer mi amor platónico desde ahí. Pero terminó de flecharme cuando yo vi una entrevista de él donde él hablaba de Dios y hablaba de que se estaba cuidando, guardando para su esposa. Y ya llevaba así como 6 años, más o menos. Entonces, eso para mí, yo dije, yo quiero un hombre así, que ese sea mi futuro esposo. Así lo declaré. Obviamente, no, Pedro, no dije que sea Pedro. Sino alguien como Pedro. Pero dije que sea alguien como Pedro. Pero en todo caso, estabas haciendo la tarea porque le mandaba mensajitos, le escribías en algunas redes sociales. No dijo Pedro, le mandé un señal. Luego, cuando empezó a existir esta maravillosa red Instagram que nos acerca a los famosos y todo esto, yo lo busqué y le empecé a hacer la perseguidora, como dice Marce. Le mandé mensajitos hasta que él cayó y me respondió. ¿Y Pedro? Vamos a ver qué pasaba. ¿Qué pensaba de tremendo mujer ononón? Yo caí redondo. Pero es que imposible, ¿no? Sin pensarlo dos veces, ¿no? Porque es que cuando comenzamos a interactuar por Instagram, yo decía yo, uy. ¿Ahí ya Lucía había sido señorita Colombia? No, yo era señorita Valle. Sí, yo era señorita Valle. Pero yo, la verdad, no tenía en Instagram montado que yo era señorita Valle. O sea, Instagram estaba empezando. Tenía gaticos, perritos y una foto y comía ahí como... Pero yo también hice la tarea de estalquearla y de mirar, bueno, ¿quién me está escribiendo estas cosas? ¿Quién es Lucía Aldana? Claro, yo quiero saber quién es. Entonces, wow. Wow. ¿Cómo? Wow. Viste esa mujer tan bella. Entonces, bueno, comenzamos a hablar. Yo siempre he sido muy tímido. Siempre me ha costado mucho la interacción, sobre todo con una mujer que me gusta. Entonces, comenzamos a hablar así. Ya está el de loco de eso, no lo veo. Entonces, bueno, teníamos Instagram que no tenía en ese momento la mensajería directa. No estaba todavía. Del Instagram pasamos a mensajes directos en Twitter. Twitter porque era la red del momento. Exactamente. Del Twitter pasamos a whatsappear. Ya le pediste el whatsapp. Y del whatsappeo pasamos a la llamada telefónica. Esa primera llamada fue de dos horas como... O sea, llevábamos dos meses más o menos hablándonos por mensajes. Y esa primera llamada tenía que ser una llamada contundente. Especial. Especial, total. Pero esto es un romance en los tiempos de hoy. Es un romance completamente digital. Claro. Pero siempre de eso digital hay que pasar al cara a cara, que fue la avenida de Lucía a Bogotá. Y qué pasaba, Pedro, todo tímido. Y decía, la voy a ver por primera vez. Igual, Lucía, voy a ver a mi hombre. Claro, imagínate. La atención en el ambiente. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué pasó en ese primer encuentro ya cara a cara? Me imagino la timidez, la sonrisa. Y esa primera conversación. Yo estoy erizado completamente aquí. Bueno, yo venía a la concentración de señorita a Colombia, a toda la concentración del concurso. Y yo le dije, viajo este día. Y él dijo, yo te recojo en el aeropuerto. Entonces, imagínate los nervios, el corazón, no sé qué. Cuando Pedro me esperaba afuera del aeropuerto, él de una vez me dijo como que, hola, mucho gusto. Y me extendió la mano. Ay, también. Como si no nos conociéramos. Como si no nos conociéramos. Y yo le cogí la mano y estaba sudada. Y yo como que... Estaba emparamado. Sí. Y tenía unas gafas, no se quitaba las gafas. Efectivamente, Pedro es muy tímido. Era más tímido en ese momento. Y yo era como que, bueno, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? Además, toda caleñota, buena, entradora. Claro. Y Pedro, pocas palabras. Era, recuerdo que en ese entonces el carro que tenía Pedro era de las sillas de cuero. Y ponía la mano y donde dejaba la mano era... Dejaba la huella. Dejaba agua. Y cuando yo le dije, bueno, pero quítate las gafas. Sí. Porque yo, quítate las gafas. A ver. Y cuando le vi los ojos me terminé de enamorar porque vi en él mucha pureza, vi en él de sinceridad. O sea, hay un hombre súper respetuoso. No, yo dije, aquí me caso, de verdad. Y aquí estamos. Bueno, Pedro, yo quiero escuchar la parte de Pedro. Bueno. Llegaste y ¿qué pasó? Claro. Esos momentos antes de que salga por la sala, que son eternos y que uno está pensando, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo la recibo? No, y uno comienza como a ensayar. A ensayar un poquito. Hola, mucho gusto. ¿Le digo Pedro José o le digo Pedro solo? Eso es, Marce, como cuando estamos en el set, ¿cierto? Estamos pasando las escenas, ¿cierto? Y estamos diciendo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Con qué intención? ¿En qué tono? Pedro, cuando tú me digas ese texto, yo te voy a hacer, yo estaba haciendo ese ejercicio en mi mente. Listo, no, estamos listos. Salió todo el plan C. Se debe parar. Bueno, aparte de lo que contaba Lucía, pues nosotros hicimos un plan en la noche para salir a comer, ya una cita como tal, pues era nuestra primera cita. Y yo quería que todo fuera perfecto, ¿no? Que todo estuviera finamente planeado. Muy chistoso. Yo llegamos a un restaurante y las torpezas me salían por todo. Botaba el vaso de agua. Regó el vaso de agua. Regó por acá. Me paré mal, entonces tumbé la silla. Me pasó de todo. Yo creo que era ridículo, tras ridículo. Yo creo que ahí comenzamos como la primera prueba de hacia dónde va esto, ¿no? Que una mujer se aguante, acepte e incluso hasta se admire por un hombre que en su primera cita pretenda que todo salga bien y todo sale mal. Y aún así diga, qué chévere, me gusta. Sigo. Pero ahí se valora el esfuerzo del hombre. Y también la sinceridad, ¿no? Decir, bueno, en última gesto es lo que soy. Ya, ya. ¿En qué momento ya se quitaron la máscara y dijeron ya, 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 empecemos ya a ser nosotros? No, yo creo que eso fue, ese viaje que ella hizo, siempre fue un viaje largo, entonces tuvimos bastante tiempo de hablar, de vernos. Creo que fue muy rápido ya cuando comenzamos a estar un poco más tranquilos, sobre todo yo. Ella estuvo tranquila desde el minuto uno. Ella estaba tranquila desde el principio. O por lo menos la ha piloteado. Sí, total. Entonces, como, bueno, no es necesario, ya, cero estrés, ya hemos hablado. Nos conocimos, entonces, tranqui. Ah, bueno, listo. Ya ahí las cosas comenzaron a mejorar. Ella se fue para su concentración en Cartagena, en el... Bueno, no, mentira, no iba para Cartagena en ese momento. No, el minicromos, el traje artesanal que fue en el Huila, o sea, esas cositas previas al concurso en Cartagena. Y todo ese proceso previo al reinado de belleza fue muy bonito porque nosotros, durante esa época, fue donde más nos conocimos, donde más nos dimos cuenta que éramos más que el uno para el otro, nosotros comenzamos a darnos cuenta que había un propósito en nuestra relación. Nosotros nos hicimos novios sabiendo que nos íbamos a casar en cierto momento. Sí, en determinado momento. Lo teníamos clarísimo y eso fue un 21 de octubre del año 2012. Pero Pedro la aseguró antes de que fuera para el reinado. Él dijo, no señor, venga pa' acá, seamos novios y ahí sí váyase. ¿Cómo tuvieron esa conversación, Lucía, de tenerlo? Ah, fue súper linda, me aseguró. Él la aseguró. Y eso es que no sabía que iba a ganar, ¿eh? Imagínate. Él le apostó. Claro, no, tocaba, tocaba porque uno no sabe qué puede pasar después, entonces aseguramos. Asegurémosla. No, recuerdo que él me invitó a las afueras de la ciudad, un lugar súper lindo donde se veía Bogotá. Yo estaba días de irme para Cartagena y me sacó una rosa y me dijo una cantidad de cosas súper lindas. Me dijo, quiero que seamos novios, esto es una relación con propósito. Bueno, ya habíamos hablado de muchas cosas en las cuales estábamos de acuerdo, por la cual decidimos dar el paso de ser novios. Entonces, fue súper lindo. Recuerdo que estaba grabando una novela, Pedro, para Caracol y estabas calvo, si no estoy mal, te habías rapado. Sí, y yo decía, o sea, justo ahora con ese look, la foto con ese look, pero bueno, se había pensado en otras cosas también. Pero qué lindo que esto empezó natural, que esto empezó así y me gusta este ejemplo para las nuevas parejas. Llévalo con calma, ¿no? De no acelerarse y empezar a trastocar ese proceso que los ha llevado ahora al momento en que están, Pedro. Sí, total, porque nosotros de hecho tuvimos un noviazgo muy bonito porque nosotros ni siquiera teníamos un noviazgo de lejos. Nosotros teníamos un noviazgo de aeropuerto. Ella, cuando estaba en toda su agenda del reinado, hacía escalas en Bogotá. Yo llegaba al aeropuerto, nos veíamos 15 minutos, ella seguía y yo seguía. Y ese año, su reinado transcurre así, nosotros nos veíamos, era de esa forma, porque ni siquiera era una relación de lejos. Era que teníamos 15 minutos en el aeropuerto, 20 minutos en el aeropuerto, en sus escalas. Eso era lo que tenía. Y al parecer esos 15 minuticos sí que fueron efectivos. La realidad es que yo venía de una niñez difícil, no hubo papá, no hubo mamá. Digamos, todo esto, eso es una historia que gracias a Dios fue sanada y restaurada, pero yo no crecí con mis padres. Entonces, esto para mí, pues era motivo de mucho, más que miedo, terror. Pensar en los hijos era algo aterrador para mí. Yo sabía que ella quería tener hijos y le estaba dando largas al asunto durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente le dije, mira, no puedo con esto. O sea, definitivamente no puedo, porque estoy aterrado de esta situación, yo no sé cómo hacer esto. Y ella tuvo mucha paciencia conmigo, digamos que ella soltó la situación, se la soltó a Dios y se puso a orar por mí. En cierto momento tuvimos una cita con un pastor amigo de nosotros, donde nos sentamos a tomar café. Sí. Y él me miró a los ojos y me dijo, hay cosas bonitas que Dios quiere hacer contigo y con ustedes como familia, pero va a pasar como familia, no va a pasar individualmente contigo o individualmente con ella. Depende de ti que esas cosas pasen y para que eso pase tienen que multiplicarse, tienen que tener hijos. Ahí estaba la señal de Dios. Total. Mira a ver, Pedro, cómo haces. Y Lucía, sí. Lucía, no sirvía mis oraciones. Sí, total. Ese es mi pastor. Nunca falta, nunca falta. Mira a ver, Pedro, cómo haces, métete con Dios, comienza a preguntar qué es lo que él... Mira a ver, cómo haces. Y da un paso de fe, le dijo, da un paso de fe. Sí, da un paso de fe. Entonces, yo comencé a hacer eso, para mí fue una situación de mucha confrontación, porque pues era algo que realmente desafiaba los miedos más profundos que yo tenía. Y yo creo que durante el tiempo que pasó, desde que él me dijo eso, hasta que yo sentí como ese impulso de Dios de decir, hazlo, ya es tiempo. O sea, ya, y tranquilo, no vas a estar solo. Yo sentía que Dios en algún momento me decía, yo sé que tú no sabes qué hacer, pero nadie sabe qué hacer. O sea, ningún papá nace sabiendo qué hacer. ¿No? Muy verdad. Ahora, de pronto, tú te sientes en desventaja con el resto de papás que quieren ser papás. Pero tú no vas a estar solo en esto, yo te voy a ayudar. Entonces, hazlo, porque yo te voy a ayudar, no vas a estar solo. Y creo que muchas de las cosas que logramos en nuestra vida, muchas de las cosas bonitas que logramos en nuestra vida, éxito, victoria, logros personales que de verdad tienen propósito, tienen mucho que ver con lo que nosotros no podemos hacer, no sabemos cómo hacer, pero sí con lo que Dios sí puede hacer a través de nosotros. Entonces, para mí fue como dar ese paso de fe y pongámonos el paracaídas y saltemos del avión. Y ha sido la mejor decisión. Es como decir, Dios mío, pero yo, yo, papá, ¿de dónde? ¿Con qué herramientas? No lo viví, ¿cómo voy a poder hacerlo? Pero es donde Dios ahí aparece, se entrona y dice, tranquilo, yo estoy contigo al lado para lograrlo. Pasó un año para tomar la decisión, cuando él me dijo, quiero ser papá, quiero que tengamos un hijo, yo, listo, ya, ¿cuándo? Vamos, ¡palante! Pues muchachos, queremos tenerlo aquí, escuchar esa historia de amor, que es edificante, que también marca a las nuevas generaciones, porque ustedes son muy jóvenes, de cómo es este proceso de hacer pareja, de hacer familia y de convertirse en papás con propósito. Gracias por venir, los estamos esperando hace rato. Ay, no, muchas gracias por la invitación. Por ahí anda Jacobo, sí. Por ahí está Jacobo, ya Jacobo nos dio permiso, ya, bueno, vayan. De a propósito también Dios les dijo, a través de algún mensaje, que su primer hijo iba a ser varón y que se iba a llamar Jacobo. Ah, sí, eso fue súper especial. Siempre ha estado presente. Eso fue un sueño que tuvo Lucía. Muchas gracias por abrir sus corazones, bienvenido siempre, hay regalitos, no se van con las manos vacías. Gracias, con cobijita. Por favor, con focillo. Para cuando ya. Para Jacobo, que van a usar sus papás mientras tanto. Exactamente, suscripción al Tiempo Digital, para que estén bien informados, pero sobre todo cariño, respeto, admiración por esta pareja. Y el bravísimo, para Lucía Aldana y Pedro Payares.